buena buena gente como les va bienvenidos al canal de vuelta que nuestro para que hoy que vamos a estar viendo a los chicos de strike it con el tema maniac este es el segundo vídeo que estoy haciendo sobre ellos el primer tema fue de la navidad que christmas ebel que tuvo su apoyo así que los traigo de vuelta aquí estamos y tratando de sumar una forma de decir distintos géneros al canal tenemos a los jaibas como más tirando a los sudamericanos después nos movemos un poquito más al centro y después tenemos un poco de imagen ahora nos vamos un poquito más allá al kpop así que vamos probando vamos tirando ideas y espero que tenga su apoyo así que si le gusta por favor un me gusta así llegamos a muchas personas si son nuevos en canal por favor suscribirse y al final del vídeo aparece una tarjetita que se llama ayuda a monetizar que son los pocos vídeos que youtube me permite monetizar por cómo hago los vídeos que no los corto ni nada por estilo así que no los aburro más allá vamos maniaco volvendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!